Si te consideras un fanático de FIFA no te puede faltar el FIFA Fantastic Pack Guía de Ultimating con los mejores trucos, foro privado, zona VIP y un canal privado de tradeos para llenarse de monedas y tener un equipo lleno de iconos Link en la descripción, código 10% descuento FUT19 Bienvenidos amigos de Festa Pantú Colonia de la Región Argentina Arrancamos señores con las camisetas de la segunda división de España La arrancamos con el Alcorcón y el Albacete Equipos de España, Alcorcón, local visitante Albacete Local visitante marca Hamago Vamos con el Osasuna y el Cádiz Local y visitante para los Osasuna Local y visitante para el Cádiz Mira que bien que queda esta la del Cádiz suplente Con el diseño de Adidas Vamos con el Lugo y el Numancia Lugo, local y visitante Numancia, local y visitante Tenerife y el Rayo Manjón da Honjao No se como Cádiz se dice Tenemos Tenerife Y ahí tenemos al Rayo Marca Hamel El equipo que debuta en FIFA 19 Vamos al Reus y el Córdoba Local, visitante y alternativa Tres camsetas para el Reus El Córdoba local y visitante Visitante local para el Córdoba Club de Fútbol Elche Y Extremadura Que vuelve a la segunda Extremadura Equipo en su momento del Mono Navarro Montoya Y de muchos argentinos Que hizo historia en la Extremadura En la primera división del fútbol español Local y visitante Local Local, visitante de la Extremadura Pasamos al Gimnastic y el Granada Gimnastic, local y visitante Visitante y local Del Granada Pasamos al Málaga Y al Depor Málaga, local y visitante Visitante alternativa y local Del Depor La Coruña Alternativa local y visitante Del Depor Pasamos al Mallorca Y al Real Oviedo Mallorca local, visitante Local, visitante El Real Oviedo local Visitante local, visitante Para el Real Oviedo Pasamos al Zaragoza Y al Sporting Guijón Visitante local Para el Zaragoza El Guijón local Local y visitante Para el Sporting Guijón Y queda Almería Y Las Palmas Local, visitante Local, visitante Local, visitante Para Las Palmas Señores Así pasa la segunda división Del fútbol español La Liga 1-2-3 En FIFA 19 No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo En un próximo video Acá En fifastars.com Chau 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 Gracias por ver el video.